¿Te gustaría aprender Revit? Arquitectura de forma avanzada con el Masterclass. Modelar y presupuestar. Construye con BIM Revit Arquitectura. Aprenderás a modelar todos los elementos de un proyecto de forma avanzada y en un corto tiempo. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.